Una cuatro o cinco bajada en el cinto Un hombre valiente era el compa Kiko Hasta el mismo diablo temblaba de miedo Como no iba a serlo se metía al infierno Ramitas de verde a los buenos mandaba No eran solo kilos, eran toneladas Nacido en la tierra de los alacranes De los grandecitos de varios carnales En Guanacevil fue donde nació Pero allá en Parra, en donde creció Muy inteligente desde Chabalón Y cuando fue grande, el negocio alentró Fueron pa'l negocio, pa'l hacer billetes Junto con su hermano, el señor de la M Un tiempo allá en Juárez se estuvo encerrado Pero en el encierro ganas de quitar Un poquito saliendo siguió trabajando Mandando de todo, tu verde llegando Ya les canté mucho y no he dicho su nombre Al sol apellido Francisco era el nombre Manejo de todo lo que requería Manejo de todo lo que requería Y siempre bien pila estaba el señor Cuidando su gente y a quien lo ayudó Compadre del diablo y amigo de Dios Dinero y poder provocan envidias Era el 6 de julio, las 5 serían Los niños de vida se iban acortando Los de la familia ya se iban juntando Cuatro días después del señor de la M Por el compa Kiko quizá lo recuerden Que se abran botellas y brinden gente Que yo y mi carnal seguimos pendientes